Director de la Fundación Libre Sereñi. Bienvenido, Cassani. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Buen día. ¿Qué balance puede hacer el Frente Amplio un año después de las elecciones nacionales que determinaron su alejamiento del gobierno? Bueno, seguramente hay muchas miradas y probablemente todas sean complementarias. Creo que el Frente Amplio transitó claramente por tres etapas en este periodo. Desde el momento en que perdió la elección hubo una primera etapa de cierre del gobierno donde claramente todavía sigue siendo ocurrido y eso ocurrió durante por lo menos un trimestre. Hubo una segunda etapa en donde el Frente Amplio comenzaba a ubicarse en la oposición pero eso estuvo afectado por el inicio de la pandemia y por algo que de alguna forma si bien hoy lo vemos ya como una anécdota porque no tuvo tantos impactos directos en ese momento sí significó un shock desde el punto de vista emocional para la población y claramente al Frente Amplio le costó mucho ubicarse en ese rol de oposición y yo diría luego una tercera etapa que me parece que prácticamente podríamos abrirla desde la presentación de la Ley de Urgente de Consideración, la LUC donde el Frente Amplio ya asume un rol de oposición. Eso es en términos de las diferentes etapas que han, por decirlo de alguna manera, jalonado el posicionamiento público del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio viene cerrando otras etapas. Después de 15 años de gobierno, obviamente tiene que hacer un balance. Tiene que hacer también una crítica de lo que ocurrió en esos 15 años de todo lo bueno y todo lo malo. Y tiene que hacer también un proceso complejo que es un recambio en los liderazgos de la fuerza política porque de alguna manera algunos ya no están y otros es previsible que no sigan teniendo la misma envergadura, la misma notoriedad y quizás no estén para la próxima elección. Entonces, lo que está haciendo el Frente Amplio es adaptarse a ese rol de oposición y hacerlo además en el marco de un recambio de liderazgos en los que efectivamente los tres grandes líderes que encarnaban un poco al Frente Amplio en distintas escenas hoy no están en la escena pública del país, por lo menos de forma notoria, y sí aparecen otros liderazgos que de alguna manera empiezan a tener protagonismo público. Canzani, ya vamos a entrar en ese aspecto concreto, pero ¿cómo describiría el tipo de oposición que está eligiendo ejercer el Frente Amplio en este momento en el cual, según su descripción de etapa, ya lo encuentra más ubicado directamente en ese rol? Creo que la oposición que está asumiendo el Frente Amplio tiene como, yo diría, dos grandes mojones, si se quiere. Por un lado, el Frente Amplio, en términos de las medidas sanitarias, ha planteado cierto apoyo al gobierno, en general ha coincidido, más allá de matices, y por otro lado, se ha posicionado respecto a, yo diría, responder las posturas del gobierno fundamentalmente en las áreas económicas y sociales. Me parece que es ahí donde hay grandes diferencias. En algunos casos, criticando de alguna manera las características o la ausencia de esas medidas económicas y sociales respecto a la conjuntura que significa la pandemia y, en otros casos, respecto a la concepción de esas medidas económicas y sociales que podrían ir más allá respecto a las orientaciones de esas políticas públicas, diría yo. Y en el medio hay características bastante marcadas de posturas tradicionales del Frente Amplio, sobre todo lo que tiene que ver con la intervención del Estado en la economía y en lo social, sobre todo lo que tiene que ver con las políticas laborales, etc. Hay un conjunto de elementos que son posicionamientos que, de alguna manera, eran previsibles, creo yo, a partir de lo que han sido las posturas históricas del Frente Amplio. Y, por otro lado, el Frente Amplio es la oposición, no hay otra oposición. Entonces, a diferencia de lo que podía ocurrir en otras situaciones del país, en donde había más de un partido en la oposición, acá el Frente Amplio es el único partido relevante en la oposición, de hecho, es prácticamente el único partido en la oposición. Ahora vamos a recibir en unos minutos al único diputado que pertenece a un partido opositor que no es del Frente Amplio, lo digo porque va a estar en minutos conectado que es el diputado César Vega. Canzani... Bueno, es un poco discutible si a veces pertenece y a veces no, entonces es un poco discutible esa asignación, pero... Bueno, como así, el Frente Amplio a veces apoya, aportó la mitad a la LUC y la mitad no, en fin, supongo que... Yo diría que es discutible, pero ok, es un punto de vista. Está bien. Canzani, usted recordaba recién el comienzo de la pandemia con el Frente Amplio muy alineado en respaldar al gobierno en sus medidas. Es verdad que con algunos matices y con algunos pedidos, por ejemplo, de mayor apoyo social, pero básicamente respaldando al gobierno. Si tomamos en cuenta ahora la última votación en la cual fue al Parlamento la reglamentación del artículo 38 de la Constitución pedida por el gobierno para limitar las aglomeraciones, el Frente Amplio estuvo muy enfrentado y de hecho no votó, es decir, que el Parlamento se dividió, no salió por unanimidad. ¿Cuánto responde a eso, a ese nuevo posicionamiento que usted decía, a una etapa en la cual el Frente se posicionó ya como oposición? ¿Tiene que ver tanto con la diferencia en la concepción de la medida o también tiene que ver con ese nuevo posicionamiento más como una fuerza más claramente opositora? No, yo creo que tiene que ver con las características de la medida porque de hecho el Frente Amplio presenta un proyecto alternativo que va en el mismo sentido, en el sentido de la reglamentación. Entonces, por lo tanto, me parece que acá lo que hay es la idea de que esa forma que propone el gobierno para cumplir uno de los objetivos de política pública que es asegurar que no haya aglomeraciones que atenten contra la salud pública, el Frente Amplio no la considera adecuada. Pero si no hubiera estado de acuerdo con esa orientación, no hubiera presentado un proyecto alternativo que busca objetivos de política que son similares. Sí, en realidad, usted dice que es por los efectos concretos que tendría la medida porque parte del análisis que se podría hacer es, bueno, el Frente Amplio discute la medida porque desde el punto de vista simbólico prefiere apelar a un artículo de la Constitución que está basado más en temas de salud que en temas de seguridad como son el 44 y el 38 respectivamente, pero en el fondo del asunto están de acuerdo, o sea, los dos quieren evitar las aglomeraciones porque entienden que allí hay un riesgo sanitario y sin embargo se pierde la oportunidad de que terminen votando conjuntamente que sería hacia afuera una señal mucho más importante justamente para desestimular que se den este tipo de concentraciones. Digamos que con ese razonamiento también el gobierno y la coalición se pierde la oportunidad de haber negociado políticamente para lograr el mismo objetivo con algo que podría tener el apoyo del Frente Amplio. Sí, sí, es válido para los dos lados el razonamiento. Por eso, por eso. Pero bueno, estamos analizando justamente la postura del Frente Amplio en la oposición, no de la coalición en el gobierno. Correcto, lo que estoy diciendo es que si fuera un tipo de oposición que solo buscara la confrontación no habría tendido la mano para negociar, ¿de acuerdo? O sea, por lo menos ese es mi punto de vista, pero entiendo que sea opinable, ¿no? Podría decirse lo mismo desde el lado del gobierno, no quiere quedar pegado, por decirlo de alguna manera, a medidas que apoye el Frente Amplio. De hecho, creo que en el futuro va a haber otras medidas si el ritmo de la pandemia se mantiene como tal, en donde probablemente pueda haber también diferencias en términos de la extensión, de la profundidad, de las características de las medidas. Y no es que todo el sistema se dejó ganar por una lógica más clara de gobierno y oposición de lo que veníamos teniendo? Puede ser, creo que para decir que efectivamente estamos en eso, habría que esperar un poco más, pero en principio yo tiendo a pensar que en esta oportunidad particular, en donde el Frente Amplio de alguna manera tendía la mano para votar algún tipo de reglamentación a derechos vacíos que son importantes, había una oportunidad. Pero bueno, el gobierno prefirió un tratamiento exprés, tenía los votos y eso de alguna manera es algo que también sucedió durante los periodos del gobierno del Frente Amplio en algunos casos, donde los que estaban en la oposición también criticaron ese accionar es una cuestión para reflexionar en el sistema político uruguayo. Canzani, ya un poco lo mencionaba al arranque de la entrevista, todo este proceso también que está atravesando el Frente Amplio con la renovación de los liderazgos y acá hay varias bibliotecas respecto a cómo se componen esos nuevos liderazgos, algunos dicen que se generan naturalmente, otros dicen que hay que darles pista para que tengan proyección, cómo está trabajando el Frente Amplio la gestación de sus nuevos líderes, si es una forma más articulada, si es una forma más natural y quiénes son, todos tenemos en la cabeza algunos nombres, pero quiénes son realmente los que el Frente Amplio está proyectando. Bien, acá yo diría que la forma en que se desarrollan los liderazgos nunca es demasiado predecible, es algo que los partidos políticos tengan estructuras muy, muy claras, pero yo vería como dos grandes pistas, por así decirlo, a partir de las cuales pueden despegar liderazgos. una pista obviamente es la pista parlamentaria y ahí hay liderazgos y representaciones del sector que pueden ser importantes en el futuro. Y la otra es la arena ejecutiva y el Frente Amplio tiene tres grandes cargos desde el punto de vista ejecutivo, son tres intendentes e intendentas departamentales, obviamente Montevideo y Canelones son los más importantes. Entonces, si tuviera que mirar alguno de esos escenarios, diría, bueno, efectivamente, acá es donde están las posibilidades de nuevos liderazgos. Como fuerza política, el Frente Amplio es una estructura muy original, poco común, y donde importa mucho no solo la proyección hacia afuera, que es relevante, sino también la capacidad de liderar a la fuerza política hacia adentro. Entonces, creo que lo que va a ocurrir en estos próximos dos años es un proceso mediante el cual se van a ir viendo de alguna manera cuáles de esos liderazgos que son hoy en día prospectos, como se dice habitualmente, se pueden desarrollar. Y no hay un proceso formal, sino que luego lo que ocurre es que, bueno, esto se plasmará o no en lugares en la dirigencia, en candidaturas, etcétera, pero no es un proceso inmediato, sino que yo diría que por lo menos para comenzar a consolidarse o incluso para emerger con más claridad y luego considerarse, se necesitan por lo menos un par de años más, por eso estamos hablando del cuarto año del periodo. Usted hablaba de dos grandes pistas, la pista parlamentaria, la pista ejecutiva, obviamente, si lo miramos de ese punto de vista, nos queda fuera Daniel Martínez, el último candidato presidencial. ¿Usted qué explicación encuentra lo que pasó con Daniel Martínez, que llegó a la intendencia como un candidato inevitable en 2015, ganó con luz, incluso se impuso frente a una fuerza importante como el MPP, tuvo una buena evaluación de la ciudadanía a lo largo de los años en los que estuvo al frente del sillón comunal, participó en las internas también, ganó con luz, se convirtió como en un candidato inevitable a la presidencia dentro del Frente Amplio, pero después pasa lo que vimos que pasó en el último año, pierde el balotage, pierde también la intendencia y ahora usted lo marca fuera de la pista para eventualmente como una figura de renovación para adelante. ¿Qué lectura hace de lo que ocurrió? ¿Por qué pasó lo que pasó? Tengo a pensar que puede haber habido varios factores, pero me parece que el factor fundamental fueron las idas y vueltas de Martínez respecto a su candidatura a la intendencia de Montevideo. Finalizado el ciclo electoral, seguramente había personas en el Frente Amplio, votantes y personas que están en la estructura dirigencial, incluso militantes que podían tener evaluación positiva o negativa de lo que había hecho Daniel Martínez incluso durante la campaña, pero me parece que no fue claro en términos de cómo iba a continuar su vida política y creo que eso le pasó factura sin ninguna duda. Entonces, en este caso yo tendría a pensar que el factor fundamental, más allá del surgimiento de otras candidaturas y la potencia que tomaron y el apoyo que lograron de diferentes sectores, creo que allí lo fundamental fue el comportamiento de Martínez en términos de indefinición idas y vueltas respecto a su candidatura a la intendencia de Montevideo y eso se vio yo creo todavía más claro durante la campaña, Martínez no pudo remontar eso y más bien lo que ocurrió fue perdiendo apoyo frente a otras propuestas en términos en términos electorales para la intendencia entonces lo fijaría básicamente en eso pero seguramente tiene que haber otros elementos que también tuvieron algún peso. Canzani lo sorprendió el posicionamiento que ha tomado la intendenta Carolina Cose a partir de que asumió el cargo durante la campaña municipal que justamente estaba recordando recién fue claramente la más confrontativa con el gobierno nacional y con los partidos tradicionales más que Martínez más que Villar ganó así una vez que asumió el cargo ha tenido una actitud mucho más no sé si llamarla moderada pero bueno se ha reunido con el presidente de la calle POU han coordinado acciones ha tenido un discurso mucho más cercano al gobierno sobre todo en el tema de la pandemia sin ahorrarse algunas críticas como recién veíamos algunas pero claramente marcando una diferencia con lo que había sido su tono durante la campaña electoral bueno a mí no me sorprendió yo creo que ya un poco antes del final de la campaña Carolina Cose había dado algunas muestras de ese talante uno puede ver algunas partes de la película puede ver toda la película y a mí me parece pero esto es una interpretación lo vengo diciendo hace algún tiempo que probablemente Carolina Cose tome como modelo la primera la intendencia de Tabaré Vázquez creo que allí hay algunas pistas de cómo puede comportarse la intendencia que por supuesto tendrá un anclaje en el frente amplio pero recordemos que Vázquez cuando fue intendente le dio un estilo particular que no que no eximió que no dejó de lado la confrontación con el gobierno nacional que era de otro signo en aquel entonces en manos de el padre exactamente pero que sí incluyó un relacionamiento personal importante ciertas dosis de colaboración y esto es intuitivo no puedo realmente afirmarlo realmente insisto que es más bien una intuición pero yo tendería a pensar que ese es el modelo al que puede parecerse salvando las distancias esta gestión de Cose me quedé pensando a partir de lo que decía se puede pensar en que en este proceso de renovación del frente amplio va a terminar emulando las corrientes que más o menos venían antes y en ese caso pensar en una Carolina Cose que termine heredando o liderando algo parecido al basquismo y lo mismo con las otras corrientes o esto implica una reconfiguración total de lo que han sido las corrientes y los liderazgos que hasta ahora teníamos donde se van a expresar de maneras diferentes al mapa que teníamos armado o que tenemos en la cabeza de lo que es el frente amplio hasta el momento creo que una mezcla de las dos cosas es decir hay corrientes históricas en el frente amplio que se van a mantener pero hay otras más corrientes e incluso diría más hay otros sectores que tenían mucho que ver con características de los liderazgos y esas características de los liderazgos ya no van a estar entonces si tuviera que ser un pronóstico que es muy difícil diría ciertos grupos históricos que mantienen peso van a mantener su peso pero también va a haber una reconfiguración lo que ocurrió en el frente amplio fue que hubo un proceso progresivo de micro fragmentación de algunos grupos que eran importantes y todos los grupos tuvieron escisiones de alguna manera o separaciones que se yo estoy pensando en el MPP y lo que era el espacio 609 lo que después fue la KPL por separado estoy pensando en lo que era el frente el Ibercereñi y la separación de sus componentes entonces creo que va a haber un reordenamiento de esos espacios y en los hechos lo que suele ocurrir es que el frente amplio es un mecanismo de geometría variable es decir hay combinaciones que no siempre son previsibles y van en el mismo sentido y como ejemplo lo podemos ver en la elección para la intendencia de Montevideo donde los apoyos por los sectores no fueron los clásicos o los alineamientos no fueron los clásicos yo creo que algo de esto va a pasar no va a ser inmediato pero sin dudas va a ir expresándose a lo largo de este periodo de gobierno y mientras tanto esta microfragmentación no lo debilita al frente como oposición sí le plantea problemas ahora la separación de grupos pequeños no es algo que el frente no haya sabido manejar en realidad todos sus adversarios le pronosticaron tempranamente su muerte política si uno lee los discursos y los posicionamientos primero en 1970 el frente amplio no murió luego cuando volvió después de la dictadura se decía que el frente amplio no podía mantenerse unido tuvo decisiones decisiones importantes y subsistió a ellas y a lo largo de la historia después se dijo bueno cuando ganó el gobierno acá se termina está la prueba de fuego esta gente no puede seguir junta más bien la historia parece decir otra cosa eso no quiere decir que el frente amplio no enfrente problemas y dificultades en la toma de decisiones pero es una fuerza política muy particular en donde la construcción de la toma de decisiones implica un conjunto de procesos complejos que llevan tiempo y que requieren combinar dos aspectos que son muy importantes el famoso consenso porque el frente amplio intenta tomar las decisiones suele combinar una cierta grandeza de las mayorías que sabiéndose mayorías no imponen directamente su punto de vista sino que tratan de escuchar a quienes son minoría en ese momento e incorporar alguna parte del punto de vista de las minorías y la lealtad de las minorías los grupos que no son mayoritarios que se va a tomar una decisión que no refleja exactamente su punto de vista pero que sintiéndose escuchados y sintiéndose de alguna manera contemplados pagan con lealtad la existencia de ese proceso ese proceso es un proceso complejo no es sencillo es un proceso que lleva tiempo porque implica deliberación y negociación pero creo que es el proceso que le ha dado al frente amplio esta capacidad de subsistir y a pesar de los pronósticos que había va a cumplir 50 años el año que viene que no es poco si bien en Uruguay tenemos partidos muy longevos de los más longevos del mundo porque el partido nacional y el partido colorado nacieron casi con la república en el caso del frente amplio en términos comparativos en América Latina es claramente ya un partido longevo porque tiene medio siglo de existencia y por lo tanto ha logrado hacerlo no quiere decir que lo vaya a hacer en el futuro pero tiendo a pensar que tiene mecanismos como para poder manejar pero en qué lugar deja este proceso de reordenamiento que está atravesando el frente amplio y de renovación de los liderazgos al sector que a veces se le llama serenista o de corte más socialdemócrata porque tenemos por un lado una corriente marxista o afina al partido comunista ahora con el partido socialista también con el giro que ha pegado que está fuerte como hacía muchos años que no estaba el MPP sigue siendo un partido fuerte ahora de cara a las intendencias apareció con la alianza con Vergara que sí podría ser que sí es considerado serenista pero después el corte que apoyó a Martínez aparece muy disperso y ha sido una pata muy importante en la historia del frente amplio ¿en qué lugar queda y qué posición está esa parte? Mirá si vos ves lo que han sido las alianzas electorales en el interior y las alianzas políticas vas a encontrar que muchas de esas cosas que vos acabas de escribir casi como una anomalía bueno acá estaba el grupo de Vergara que apoyó una candidatura que también ha apoyado el MPP esto es mucho más frecuente de lo que parece por eso yo decía que es un mecanismo de geometría variable con lógicas distintas en el interior de hecho ese tipo de alianzas y esos cruces raros ya se habían dado en la elección anterior pienso en el MPP y el Partido Socialista que tampoco era una alianza tan común como que en el interior se dan lógicas diferentes a las que vemos en Montevideo y las que tratamos de proyectar hacia el esquema nacional pero también se dan en la mesa política del Frente Amplio y también se dan en el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio no son lógicas a veces eso yo creo que creo que es una lectura un poco simplificadora de lo que pasa dentro del Frente Amplio por supuesto hay orientaciones ideológicas y hay alianzas a veces más habituales que otras pero yo no veo que nadie en el Frente Amplio por eso describía el mecanismo de consenso gane imponiendo sistemáticamente su punto de vista y dejando de lado el punto de vista de otras corridas la artesanía política con la que el Frente Amplio ha llegado a ser exitoso y lo fue evidentemente en lo que va del siglo XX no XXI perdón ya estoy viejo pero en lo que va del siglo XXI ha sido el partido político más exitoso hasta ahora a nivel nacional es un mecanismo que implica la grandeza de las mayorías y las lealtades de las minorías y eso supone no dejar de lado puntos de vista sino tratar de incorporarlos y creo que ese es el mecanismo al que el Frente Amplio va a intentar apelar durante estos años Canzani en esa renovación que hablaba encontrar a los nuevos líderes del Frente Amplio es lo mismo que encontrar a los nuevos candidatos tiene que coincidir líder y candidato o estamos hablando de cosas distintas no es una buena pregunta a ver hay liderazgos que han sido muy importantes en el Frente Amplio sin ser candidaturas a los cargos nacionales de hecho muchos de esos liderazgos en la práctica no lo fueron fueron en algunos casos precandidaturas el caso más notorio es el de Danilo Astoria nunca fue un candidato nacional intentó serlo pero no lo fue y en todo caso lo fue acompañando a José Múñiga el caso de Tabaré Vázquez es lo contrario Tabaré Vázquez de alguna manera construye su poder sobre una candidatura y sobre lugares que después son lugares ejecutivos a partir de candidaturas electorales yo creo que efectivamente este proceso está un poco si ustedes quieren está un poco simplificado también a partir de lo que ha sido el gran predominio de Vázquez en los últimos 25 años de vida política del Frente Amplio solo cambiado por el predominio de Múñiga pero en los hechos Tabaré Vázquez fue de las últimas cinco a ver si estoy haciendo el cálculo bien digamos claro de las últimas cinco elecciones dejando de lado esta fue candidato cuatro veces ¿verdad? entonces eso es un predominio político y electoral muy fuerte y Tabaré Vázquez era además en la mayor parte de esos casos presidente del Frente Amplio ese nivel de poder en la interna creo que no se va a dar en el corto plazo pero si va a haber una cierta lógica en donde el poder político interno en muchos casos se va a traducir en candidaturas aunque en otros casos tiendo a pensar que no va a ser tan así que puede haber liderazgos importantes como de hecho ya los hubo sin que eso significara candidaturas en términos estrictos sobre todo a la presencia de la república y a partir de esto que venimos conversando y la última pregunta de Leo qué importancia y cómo debe encarar el Frente Amplio la elección de su próximo presidente de la fuerza política que es a principios del año que viene es sin duda es importante primero por una cuestión de renovación también de una estructura política que ya tiene cierto nivel de desgaste eso ha ocurrido y suele ocurrir además cuando hay un contexto de derrota electoral entonces ahí me parece que hay hay una necesidad de renovación de autoridades que es muy relevante esa renovación de autoridades también tiene que reflejar de alguna manera pesos internos que son diferentes del momento en que en que se eligió la actual presidencia y probablemente tiene que tener también un mecanismo diferente y yo creo que hasta tiene que tener un va a tener un valor diferente y una simbología diferente ¿por qué? porque en realidad estamos pensando que el Frente Amplio va a elegir por primera vez una presidenta un presidente para hacer oposición y por lo tanto ese va a ser un rol bastante diferente de el rol que tuvo la presidencia del Frente Amplio durante todo ese periodo sin duda va a ser un desafío muy importante para el Frente Amplio porque por más que la situación de pandemia seda va a tener dificultades para movilizar su electorado tiendo a pensar que le va a ser difícil repetir los niveles de votación históricos que tuvo en otras oportunidades pero también va a significar una discusión en términos de algo que el Frente Amplio tiene mucha tradición de si hay realmente una competencia muy abierta o hay más bien un consenso y me parece que esto no se va a resolver ahora sino que se va a resolver en todo caso en los primeros meses del año que viene Agustín Canzani director de la Fundación Libre Seren y muchas gracias por esta entrevista Gracias